Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad para dos personas del signo Virgo para el mes de abril del 2019 vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y como va a estar su energía en este mes ok, entonces vamos a ver Virgo con Virgo que es lo que viene para ustedes bueno, aquí van a estar tomando una decisión ustedes quieren un cambio, quieren un nuevo comienzo pero van a tener que tomar una decisión si se quedan, si se van están como, llegan a un punto donde ustedes dos están como atorados como que ya no están avanzando en este tipo de relación ok, no saben si invertir, no saben si ser pareja no saben si continuar con esa amistad no saben absolutamente nada ok, entonces están tomando una decisión o están tratando de tomar esa decisión viendo o analizando que es lo que la otra persona les está ofreciendo ok, entonces aquí con el nueve de bastos están como sentados observando el panorama están observando de hecho incluso si pueden ver esta imagen imagínense que esta persona está viendo este camino ok, entonces qué decisión va a tomar se va a quedar con ustedes no se va a quedar con ustedes qué es lo que prefiere ok lo mismo para invertir está una persona segura de la otra puede confiar en ella o en él pueden ser pareja ok sólo ustedes saben la respuesta ok, aquí lo que les recomiendo es que siempre vean qué les puede ofrecer la otra persona y qué pueden ofrecer ustedes mismos a ese tipo de relación ok si es cuestión de trabajo si van a aceptar ese trabajo porque les conviene porque les pagan mejor porque hay mejor ambiente de trabajo porque simple y sencillamente es un nuevo comienzo ok aquí tienen que dejar de lado las emociones y pensar como lógicamente ok esa elección de esta persona ya sea un trabajo ya sea una pareja de amor ya sea una pareja de amigos o incluso seguir platicando con esta persona sea familiar o amigo compañero o lo que sea vean si esa relación hay libertad hay libertad de ser ustedes mismos hay seguridad hay hay una como esperanza de un nuevo comienzo se empiezan a llevar bien hay química ok observen todo eso porque si no si no existe esto si no hay confianza si no hay comunicación simplemente tienen que decir no a esta persona ¿por qué? porque como lo están analizando entonces van a estar este mes tu energía va a estar de vamos a analizar a esta persona a ver si nos conviene o no nos conviene ok tu sabrás quizás para el siguiente mes salga algo más positivo o algo más concreto ok aquí vas a estar como queriendo tomar una decisión pero vas a estar todavía en la fase del análisis ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego y nos vemos en el próximo video